Pues mira lo que le ocurre si le aprieto la cabeza ¡Qué pases, menecos! Hoy traemos un vídeo de cosas que hemos comprado por internet de lo más absurdo que hemos visto nunca Hay inventores por el internet que han diseñado una serie de productos de unicornios Sí, sí, como lo estáis escuchando Vuestros tímpanos han recibido bien las vibraciones Hay gente que se dedica a hacer cosas de unicornios pero no como nos las pensamos Porque claro, todo el mundo conoce los típicos peluches, así muy bonitos, achuchables No, 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 no Eso no tiene cavidad aquí Son cosas que ni son útiles ni son bonitas Pero bueno, no nos vamos a enrollar más porque de verdad que tenéis que ver este vídeo ¡Qué camiseta más fea! Para comenzar con los productos de unicornio tenemos uno que te va a dar pesadillas en la noche ¡No! Más que la cara de tus padres cuando le enseñaste que habías suspendido hasta el recreo Espero que no sea vuestro caso Y es nada más y nada menos que el peluche tierno de unicornio Vamos a quitarle el envoltorio y podemos ver su tierna cara Pero que no se engañe muchachos Porque este adorable unicornio le cambia la cara Es que, de verdad, que no se engañe Tiene unos ojos así muy tiernecitos Con unos párpados bonitos Así muy suavecito, muy elegante Pero mirad la etiqueta de abajo En teoría, este muñeco se llama Feisty Pets ¿Feisty? ¿Qué es Feisty, Natalia? No sé Bueno, el caso que dice que es Squeezy my head O sea, que le tenemos que espachurrar la cabeza Y aquí pone Staff attitude Natalia, traductora, por favor Actitud de cosa, no sé Staff Claro, staff Son cosas, ¿no? Será otra cosa Bueno, dejemos la filología inglesa para otro momento Así que vamos a probarlo Le quitamos la etiqueta de la oreja Ahí está Le quitamos esto de aquí también Ahí va ¡Ay, qué mono! Sí, qué mono Es casi más mono que Yuki Pues mira lo que le ocurre si le aprieto la cabeza Es horrible Es horrible Quiero que os fijéis un momento en la boca Que cuando yo aprieto Se le baja la dentadura superior Aparte de bajar la mandíbula inferior Y mirad dentro de la boca Podemos observar todo el mecanismo Y bueno, por aquí detrás Están las pestañas que hay que apretar Para que se le cambie la cara Y vamos a hablar un poquito de los detalles del peluche Fijaos que tiene aquí una cresta morada De estilo vegeta El cual podemos peinar De la manera que queramos Se le caen los pelos Sí, aquí hay un trozo El rabo también es del mismo color Con unos pelos bastante despeinados Que se desprenden ¡Madre! Se va a quedar calvo Y el resto del peluche Tiene un tacto bastante agradable El cuernecito Las orejitas El lomo Pero claro Cuando le apretamos la cara ¡Ah! ¡Ah! Interpretación Y bueno, este es el muñeco Realmente no creo que esto sea algo Que se le pueda regalar a un niño Aunque estoy seguro Mira, me juego lo que quieras A que Más de un padre Sin saber lo que era Le ha regalado esto a su hijo o hija Y entonces El niño ha tenido Pesadillas Por cierto, ponednos abajo en los comentarios Si queréis que hagamos un vídeo Para ver qué es lo que hay dentro del peluche Como no te suscribas Me voy a comer tus uñas de los pies Deje el móvil Estoy leyendo los comentarios ¿Y qué dicen los cheques maníacos? Si estáis cansados de pedirle a vuestros padres una mascota En plan, adoptar un perro Una zarigüella Un ornitorrinco No os preocupéis Porque ha llegado lo perfecto para vosotros Un investigador loco y zumbado Ha encontrado la mascota perfecta Y se llama El manicornio O handicorn en inglés Se trata de un pequeño animalito Con vida propia Conformado por una cabeza Cuatro patas Y tu propia mano Es un animal completamente funcional Come, bebe, hace pis Hace pos Y jugará contigo Las horas que haga falta Si observamos más de cerca Vemos que la cara Es un poco rara Para empezar Está como súper pálido ¿No? De hecho Está pálido hasta el cuerno Que yo siempre he visto unicornios Con el cuerno de arco iris Amarillo O oscuro Pero nunca del mismo color Que la piel ¿Tú Maiden? Yo sí los he visto Mentira Los ojos son azules Vale, muy bonitos Pero, pero, pero No, 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 no Que no tiene blanco de los ojos ¿Qué le pasa? Tiene un punto blanco ahí muy pequeño Pero eso es un reflejo Es verdad Bueno, no sé que le habrá pasado Pobrecito Y es que fíjate en el morro Porque es tan rosa Y mirad lo que pone aquí debajo Mensaje muy importante Los unicornios siempre reciclan Así que debes hacerlo tú Ahora sí Llega la hora de abrirlo Así que Maide Por favor Cuchillo rojo No, no, no No lo tires No, en serio Le quitamos un poco de celo por aquí Y el otro por el otro lado Se viene Se viene Ala, lo ha roto Estaba mal el abre fácil ¡Tarán! ¿Es precioso o no es precioso? Bueno, así visto Parece que alguien se lo va a comer Pero vamos a darle vida Vale, la bolsa se abre muy bien Ya tenemos las cinco piezas Pero hay que ver en qué dedo va cada una Yo quiero que da igual, Natalia Que no, que no Pero que son las cuatro patas iguales El dedo corazón va con la cabeza Me queda un poco grande Y las patas entiendo que son todas iguales Así que venga Una aquí Otra acá La pequeñita por este lado Y el pulgar por aquí Que casi no me entra Está tomando vida Lo siento La cabeza se me cae Pero ponlo hacia arriba la cabeza Que se me cae la cabeza Es ridículo Espera, que tengo las patas al revés Vale, ya Ay, ay, que feo A ver, anda hacia adelante Es que no sabe andar, no sabe andar El pobrecito acaba de nacer Ay, por favor Pero levanta la cabeza Que está todo el rato pastando Vale, ya, vale, ya, ya Vale, ya, ya Vale, ya, ya Vale, ya lo tengo Es que no la tenía bien fijada Ahora sí Me está comprimiendo el dedo Pero está fijo Este manicorneo es un poco tímido Como le veis Intenta poner su cabeza detrás de la pata Y cuando levanta la cabeza Siempre tiembla un poquito Eso es porque tiene miedo de Maiden No, pero el caso es que está bastante bien hecho Y es muy gracioso, eh Oye, como mascota Está muy bien Como van a andar los unicornes así, ¿no? Dos y dos Sí, dos y dos Este y esta Bueno, sí, puede valer Mira, mira, mira A ver, ¿qué pasa? Levanta esa cabeza Es que es lunes Le cuesta levantarse Este unicornio es un poquito Sí, a ver Hay que enseñarle Es un recién nacido Bueno, hasta ahora hemos visto un peluche de unicornio Una mascota unicornio Manicornio Me da igual Pero, ¿y qué pasa si me apetece comer unicornio? Pues no os preocupéis Porque eso también lo podéis comprar Sí, sí, como escucháis No es una locura Y lo tengo dentro de esta pequeña caja de aquí Pero eso se come Ahora veremos Levantamos la pestañita de aquí Y mirad Mirad lo que va a salir Una auténtica lata de comida de unicornio Voy a quitarle el plástico protector con ayuda del cuchillo rojo Esto por ahí Alejo Y fijaos que es muy bonita la lata Pero vamos a verla más de cerca Según pone aquí Estos unicornios proceden de las granjas radiantes Son unicornios preciosos, eh Sí, sí, muy bonito De pura raza Pero es que tiene hasta un flequillo A ver Mira, no sé si lo podéis ver Pero tiene flequillo rosa También según esto Pone Excellent source of sparklers O lo que es lo mismo Excelente fuente de chispas Ojo, ojo también al nombre Unicorn meat Magic in every bite Es decir Carne de unicornio Magia en cada bocado Y podemos ver aquí en la imagen Que tiene como brillos, eh Y purpurinas ¿Purpurina? ¿Eso verde? Sí En fin A ver, a ver, a ver El valor nutricional Según esto Pero vamos a ver Tiene 1337 calorías Por esta lata Es fuerte, ¿no? Sí, pero es que por ejemplo De grasas pone 3,14 gramos Ah, vale Ya sé ¿Por qué tiene tantas calorías? Porque tiene un 100% de magia Todo en proporciones A lo que debemos tomar diariamente Esperanzas y sueños También tiene un 100% Carcajadas No sé Sonrisas Arcoiris Estrellas Felicidad Besos y abrazos Resplandor Rayos del sol Superglue ¿Cómo? ¿Qué? Tiene un 1000% de superglue No entiendo Amor tiene todo el que necesites Y sorpresas Las que puedas ver Y los ingredientes pone Que es 100% orgánico Carne de unicornio Libre capturado Capturado, ¿no? Cage es jaula, ¿no? Esto es muy raro, ¿eh? Ah, claro Que están al aire libre Están en libertad Cage free Bueno, y vamos a ver La garantía De las granjas radiantes ¿Cómo? 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 Garantizamos que los unicornios Son tratados Con el mayor amor Y respeto posible Pero, ¿por qué pone Geriatric unicorn? No sé A lo mejor Están viejecitos Claro Son unicornios viejos Y pone que les tratan Con amor y respeto Hasta que se van por el doble Puente de arcoiris Por eso que la carne De unicornio Es tan deliciosa El ingrediente secreto Es el amor Y las chispas Ah, y mira las partes Que componen al unicornio ¡Hala! Las tiene todas Risas Arcoiris Estrellas Felicidad Si, si Todo lo que tú quieras Es fuerte, Maiden Como te comas esto Vas a ser un unicornio A lo mejor ¿Te imaginas si hay un cuerno? Claro Lo que ocurre Es que ahora tengo que destapar esto Así que Por lo que estoy viendo Necesito de la ayuda Del cuchillo rojo ¿Cuchillo rojo? Sí ¡No! 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 Te parece una llama No puede ser No me esperaba esto para nada Pero vamos a ver Es realista cuanto menos Me parece excesivamente cruel Tengo que confesar Que realmente creía Que aquí iba a haber carne Pensaba que era la gracia, ¿no? Que era carne enlatada De, bueno, pues De vacuno De lo que fuera Pero te lo vendían como si fuera Carne De unicornio Pero lo que no me esperaba para nada Porque yo no lo he comprado O sea, creo que lo compraste tú Sí Claro No sabía que su interior Había un peluchito de unicornio Pobrecito Es muy cruel, Natalia Es muy cruel No, no lo enseñes más Ojo a uno de los comentarios De este unicornio Está delicioso Pero no comas mucho de esto de una vez Estuve vomitando arcoiris durante una semana Olía todo a esperanzas y sueños Madre mía, la gente tiene mucha imaginación, ¿eh? Así que nada Si queréis que sigamos comprando más cosas estúpidas Y trayéndolas aquí al canal No olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo Y ponernos abajo en los comentarios ideas locas Aquí os dejamos el detrás de las cámaras Donde estamos abriendo todas nuestras placas Para hacer la fotografía del 10 year challenge Y por supuesto no olvides suscribirte en este botoncito de aquí Y activar la campanita Y nos vemos en los estrenos Las stories Y en muchas cosas más Adiós Adiós